¿Qué le pasa a esa mujer que viene y va? Se ve nerviosa el que la mira, se pregunta qué tendrá No sé qué tiene esa mujer que quiere que la miren, no la ven Se ve nerviosa, es muy bonita Y es hermosa, ella lo sabe Y por eso viene y va, porque quiere que la miren Y por eso viene y va, porque quiere que la miren No sé qué tiene esa mujer que quiere que la miren Oye, esa mujer lo que quiere es que la miren Esa mujer lo que quiere es que la miren ¡Vamos, que más! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!